Este 7 de mayo del 2022 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria número 36 del Centro Biológico Las Quebradas Fudeviol en la Sala de la Escuela de la Naturaleza. Se aprovechó para la elección de la nueva Junta Administradora. Como presidente quedó Alejandro Acevedo Osileschi, vicepresidenta Lidia Alfaro Zúñiga, tesorero Gilbert Fallas Hidalgo, secretario Maynor Corrales Chávez y como vocal Liliana Fallas Calderón. Jorge Barbosa, expresidente de la fundación, tomó la decisión de no continuar en el cargo tras ocho años de estar en diferentes puestos de forma consecutiva. Barbosa estuvo vinculado a la organización desde 1989 y hoy agradece su trabajo y reconoce su paso en la organización donde afirma que dejó huella.